Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito Nos encontramos en compañía de la licenciada Lorena Escobar de Senatur, con quien vamos a hablar de la importancia de los destinos turísticos que tiene el departamento de Itapúa en estas fechas también para hacer continuo el turismo, las visitas a los lugares destacados del departamento, inclusive durante la temporada de invierno o los días fríos justamente. Hola, ¿qué tal, Lorena? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, el departamento de Itapúa ya es un destino que la mayoría de los paraguayos ya tienen como opción. Estamos ya preparándonos para lo que es las vacaciones de invierno. En estos días lo que estamos teniendo más son visitas corporativas por los diferentes eventos que organizan los propios hoteles que son turismo, reuniones, seminarios, congresos y son los que están trayendo gente bastante focalizados pero que están haciendo sus recorridos correspondientes y están visitando los lugares turísticos. La encarnación siempre, a pesar del invierno, a pesar del tiempo, los paisajes de Itapúa siempre son una opción para venir. Aparte de aprender, en este caso, dentro del marco del turismo, reuniones, también un poco distenderse por los paisajes lindos que tenemos. Se ha hecho un trabajo muy importante con los hoteles, propietarios de alojamientos y demás desde hace un tiempo, ya desde la pandemia, que van dando esos resultados a largo plazo con las organizaciones de congresos, eventos, visitas corporativas y demás. Sí, los hoteles están trabajando muy bien. Tenemos, primero, hoteles de muy buena calidad. Las empresas hoteleras generalmente están capacitando constantemente al personal que trabajan en cada establecimiento. y también están trabajando mucho en traer eventos de turismo de reuniones, ¿verdad? Eso vienen trabajando ya desde antes de la pandemia, pero se fortaleció luego después cuando este tema de los grupos, de los aforos, se tenía que cuidar. Y el departamento Itapúa fue uno de los primeros en trabajar todo el sistema de seguridad. Y hoy en día ya tienen ya incorporado eso y las agendas siempre con los eventos, ¿verdad? Nosotros todavía no tenemos un turismo de 365 días, todavía es muy focalizado las fechas. Entonces, los hoteles trabajan mucho en este tema porque, bueno, hay que mantener un establecimiento con una capacidad enorme de funcionarios. Entonces, la responsabilidad empresarial que hay que destacar de los hoteleros siempre, siempre ellos siendo innovadores, ¿verdad? Y los empresarios itapuenses son muy buenos en el tema del servicio, de la prestación de servicio y la responsabilidad para con sus clientes. Gracias.